Hola chicos de YouTube, me dio la pintorada de los jugadores El internet me estaba fallando Vamos a comprar, a ver cuánto tengo La pintorada de los jugadores 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 ¡Gracias! 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 ¡Maldito Yosinego! 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 ¡Gracias! 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 ¡GO! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy viene el hermano de Yero, mañana es Dicicón, el sábado es el hermano Matillo, el domingo y el ultimo, Lowey, bueno chicos de youtube, gracias por todo el video, disculpa con todo que ese maldito se pone asi especial, y quería comentar muchas gracias por todo el video, para felicidades a mi amigo, para felicidades a Babu Virojuego que ya va a tener pasajero, para la proxima semana, el domingo es 50%, va a parecer Carmen, la Fizz, no quiero partir sin vuelva a decir, para la semana que viene esperemos que yo quiera, nos vemos mañana, bueno chicos, me vayas a cansar, nos vemos en el siguiente video, si Dario Maldito no le vaya a decir nada para nada, bueno, saludos para todos, y no vaya a decir Maldito Seria de mis amigos, saludos para todos, a Tizia, a Babu Virojuego, Manjo y mis amigos, y no quiero Maldito Seria, porque tenemos que respetar, acuerda que soy el padre de Dios, no diga Maldito Seria, bueno chicos de youtube, espero que pase muy bien, y espero que disfrute el video, gracias por todo, si quieres no deje a Matriz Seria, no le digo, bueno, nos vemos mañana pronto, nada, de mano de dinero, gracias por todo chicos, lo quiero mucho, lo quiero en mi canal, dale a la campanita, vayas a acudir a mi amigo, que va a llegar un minuto, chicos, pronto, bueno, que va a decir más nada, este domingo, la pintorada va a llegar al 50%, y en el miércoles, el 25, llegará la actividad especiales, parte 2, de la pintorada del 12 contra PIS, o será que va a llegar a los personajes, bueno, no diga Maldito Seria, chupira y dale a la campanita, y si quiera decir Maldito Seria, no le diga, bueno, no diga Maldito Seria, y nos vemos en el siguiente video, chicos, hasta la próxima, adiós, adiós.